Agradecemos a la licenciada por su intervención y felicitamos de igual manera a todas las escuelas, a todos los niños, padres de familia, ¿verdad? Y como siguiente punto tenemos palabras de agradecimiento por el supervisor educativo licenciado Bonifacio Cincal. Aplausos por favor. Seguramente fue una gran experiencia para todos quienes esta mañana tuvimos esta gran oportunidad de estar en este espacio. Fue una mañana llena de aprendizajes en donde los alumnos pues nos dieron lecciones muy gratificantes para vivir siempre saludablemente. Pues la Comisión de Escuelas Saludables a nivel municipal agradece profundamente a los seis directores por la magnífica participación de esta mañana. De igual manera los compañeros docentes quienes de una u otra forma colaboraron para que los proyectos pues los hayamos disfrutado como tal y crean. Dejaron lecciones imborrables en el pensamiento, en la mente y en la vida de cada uno de nosotros. En especial nuestros agradecimientos a los estudiantes que se atrevieron a estar ante nosotros. Que no es nada fácil. Seguramente tuvieron que haber tenido participación o preparación con muchos días de antelación. Y hoy lo hicieron muy bien. Por favor, aplaudamos a nuestros alumnos. Queridos estudiantes, este nutrido aplauso es para ustedes. Sigan adelante. Lo hicieron muy bien. Con el hecho de que se haya seleccionado una escuela, eso no indica que el resto no estuvo bien. Sencillamente es por política de la actividad, pero nuestro reconocimiento para nuestros queridos estudiantes. Quienes integraron el jurado calificador, muchas gracias. Fueron ustedes muy profesionales en su trabajo. Reconocemos que el papel que tuvieron ustedes esta mañana no fue fácil. Seguramente habrán deseado que los seis establecimientos participantes fuesen los seleccionados. Pero no fue así. Así de que muchas gracias por la participación y lo hicieron profesionalmente y eso para nosotros es de mucho agrado. Esos aplausos, por favor, para quienes enteran el jurado. Reconocemos el trabajo de todos ustedes. De igual manera, al señor alcalde municipal, por proveernos de estos premios para todas las escuelas, queda pendiente, como mencionó el señor alcalde, el premio mayor, que la comisión hará su visita al establecimiento para que sigamos conociendo más de los proyectos.